Hola, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy les voy a mostrar los productos que yo usé para restaurar mi pelito. Y bueno, como ustedes ya saben, yo en la cuarentena he hecho más videos de peluquería que en la historia del canal, por lo tanto he hecho muchas cosas en mi pelito. Les voy a dejar acá las fotos de todas las macanas que me hice. La última macana que me hice fue intentar matizar mi pelo y teñirme de violeta sin querer. Dos de los videos de peluquería los borré porque me daban una vergüenza ajena, así que esos no los voy a mostrar. Me encantó el resultado, cómo quedó el pelo violeta. Después mi pelo empezó a resentirse mucho y a caerse demasiado. Como ustedes pueden ver, yo lo tengo súper largo ahora. No me hice la planchita, no me hice nada, ni me sequé con un secador de pelo. Así como salí de la ducha, se secó mi pelo, está así. Solito brilla un montón y para toda la cantidad de tinturas que tiene, la verdad, que bastante bien se la bancó. Pero, bueno, yo ayudé con unas cositas. Hay unas cosas, un producto en especial que me lo recomendó una de ustedes, una chica que me sigue y que solemos hablar siempre por Instagram. Y bueno, ella me recomendó un producto, pero yo les voy a ir mostrando en categoría, digamos, del 1 al 5, creo que son 5 productos. Sí, de cuál me gustó, desde el que más me gustó hasta el que menos me gustó, ¿sí? Bueno, ahora sí, comenzamos. Bueno, si bien esto no está bien, supuestamente no está bien que yo usé tantas cosas. No hice un lapso cortito de tiempo porque yo vengo haciéndome todo esto desde octubre, finales de octubre, casi noviembre. En lo que yo me saqué todo eso, creo que fue en septiembre que me teñí de marrón el pelo, creo que sí. Va a castañón, claro. Y bueno, me quedó así. Yo uso este producto, que si bien es uno de mis favoritos, no es el que más me gusta de todos, es súper efectivo igual. Este, te tenés que poner, es un acondicionador de uso a diario, yo no lo uso a diario. Uso este a diario, que es el restauración también, pero no lo uso tampoco a diario. O sea, no suelo usar acondicionador todos los días, igual menos me lavo el cabello todos los días. Si bien me baño todos los días, me lavo el cabello día por medio, ¿sí? Eso me ayudó también con la grasitud del pelo porque tenía re graso de lo que me lavaba la cabeza todos los días y a veces hasta dos veces por día. Al tener el pelo tan graso, yo creía que lavándomelo más se iba a ir en la parte grasa, pero no era así. Era todo lo contrario, cada vez tenía más sebo en mi pelo y bueno, eso me ayudó con otro shampoo, que es el shampoo de Capilatis. Que no lo traje ahora porque no venía al caso, no venía, era que le iba a mostrar cómo restauré mi pelo. Es un restaurador, este me lo pongo una vez por semana, tres minutos, o sea, me lavo la cabeza, me lo pongo y mientras me voy lavando las otras partes del cuerpo y todo lo que ustedes ya saben, bueno, lo dejo que actúe. A veces lo dejo más de tres minutos y va actúando. Me gusta bastante. Yo no uso acondicionado cuando uso esto, solamente uso acondicionador solo cuando no me voy a poner nada. Si bien el olorcito de este es riquísimo, eso ayuda también porque te deja el pelo con un olor divino y después es re fácil desenredarlo. Bueno, segundo es este acondicionador que les mostré. Este yo lo uso dos veces por semana. Bueno, yo me lavo la cabeza cuatro veces por semana. Una vez uso este. Dos veces a la semana este. Que vendría a ser así. Este que es un acondicionador normal. Y después uso este que es el del VIV. Este es el que era liso, con queratina. Si bien dice que te deja el cabello más liso, naturalmente. Ustedes pueden ver que no me lo deja liso. Porque yo no tengo cabello lacio. Yo tengo cabello medio como raro. Y bueno, este dice que te da el resultado del primer uso. Eso es verdad, a menos a mí me funciona muy bien. Es el violeta, es el del VIV. El violeta con rosado. Este me deja, dice que te da brillo y sedosidad. Es verdad, a mí me deja súper brilloso el pelo y re lindo. Este lo uso una vez cada 15 días. Porque a este lo intercalo con el que viene ahora. Son siete días a la semana. Me lavo cuatro veces el primero. Me lavo y me pongo shampoo. Y el tres minutos Miracle. El segundo me pongo shampoo y acondicionador que les mostré recién. El tercero me pongo shampoo y me pongo este. O este. Después del cuarto me pongo acondicionador normal de vuelta. Y este es el... Este es un bálsamo de vitamina. Que no te deja película oleosa. Es muy bueno. Este es de Be Ferdil. Como ustedes pueden ver, para venir usándolo hace tres meses y medio no tiene mucho uso. Pero porque lo intercalo con este. Este me gusta un montón. No tiene el olor más lindo del mundo. Los otros tienen un olor rico. Este tiene un olor... No sé si ustedes alguna vez probaron la savia de Amodil. Esa savia que no se enjuaga. Se ponía para cuando salías de la pileta y te peinaba tu mamá el pelo cuando eras chica. Bueno, así nos hacían. Mi mamá nos ponía savia y después nos peinaba para que teníamos todo el pelo largo. No quería que andara negándolo. Y cuando nos bañamos, entonces ella nos ponía eso. Bueno, ese olor tiene esto. Tiene un olor re fuerte. Pero es muy bueno, la verdad. Y bueno, este es una línea que no está testeada en animales. O sea, es cruelty free. No sé si tendrá algún ingrediente de uso vegano, pero este no tiene maltrato animal. Los otros no lo vi que tengan, pero este me llamó mucha la atención. Y en realidad, ¿por qué tengo tantas cosas? Es porque había conseguido en Pharmacity cosas y resulta que todo lo que trajimos eran cremas de enjuague. Y bueno, por eso tengo tantas cosas. Pero bueno, esto ayudó muchísimo a restaurar mi cabello. No necesitan tener todas estas cosas con tener este solo o este. Ya está re bien y no son muy caros para la cantidad que tiene. Este también está muy lleno y no tiene mucho uso tampoco porque como lo intercalo con el otro. O sea, sí. Este tiene un olor riquísimo. Riquísimo mal. Ustedes van a decir, ¿por qué tenés tantas cosas? ¿Por qué usas tantas cosas? ¿No te va a hacer efecto? Sí me hace efecto porque mi cabello se acostumbra muy rápido a las cosas. Ponerle, si yo uso esto dos semanas, un mes, ya al segundo mes no me hace efecto. Porque mi cabello se acostumbra. Lo mismo me pasa con los shampoos. No uso siempre el mismo shampoo. Estoy intercalando todo el tiempo. Sudo un mes, uno. Cuando se termina no compro el mismo. Voy y compro otro para que mi cabello no se acostumbre. No sé qué a ustedes les pasa, pero a mí el mío se acostumbra a cualquier cosa rapidísimo. Y después me empiezan a sacar caspa y hacerme oleosidad en el pelo. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, por último, esto es lo que me recomendó una seguidora que es Mari. Te mando un beso, Mari. Y bueno, ella me recomendó esto. Que lo compré apenas ella me lo recomendó. Y bueno, ahora está cerrado, pero no es porque no lo use, sino porque compré un montón. Este está súper económico. Y si me entra como un montón, trae un montón. Yo uso una almendra, me alcanza para todo el cuerpo. Para todo el cuerpo, para todo el pelo. Imagínense todas las almendras que yo puedo sacar de acá. Tienen como para 10 usos más o menos. Este es un shockey alisante intensivo. Yo no tengo el pelo láceo, pero con ayuda a que quede un poco, no se me infle tanto. Porque se me suele inflar mucho. Y bueno, este hidrate elimina el suiz, no tiene formol. Este dice que se enjuaga. Es un tratamiento capilar, pero yo no lo enjuago. Yo me lo pongo y lo dejo ahí. Que estuve libremente. En realidad, muchas veces lo uso de quema para peinar. Y esto, la verdad, que me regusta. Me sirve un montón. Así para los días de lluvia, sol, pileta, cloro en el pelo. Resirve. También lo uso, si no me equivoco, lo usé para... Sí. Lo uso un montón. La verdad que estos me regustan. Hay un montón de... Creo que hay uno fucsia y también hay uno marrón. Esos los probé también. Este es el que me quedó ahora. Este es el mejor de los que he probado. Esta línea es genial. Incluso uso la tintura de esta marca y me regusta. Pero bueno, si tengo que elegir entre todo para recomendarles, les recomendaría este, que es el bálsamo vitaminizado de Biférdil. Y este, estos dos, una bomba. Ayudan un montón a recuperar el cabello. ¿Sí? Los otros también son muy buenos, pero eso sí tengo que recomendarle entre los dos. Eso. No necesitan tener todas esas cosas para poder recuperar su pelito. Me recomendaron ponerme aceite de almendra y esas cosas también, pero no lo uso. Creo que con esto ya es suficiente. Me alcanza. Pero bueno, como ya les dije, todo esto lo tengo por no confusión y por no volver a cambiarlo. Esto supuestamente era shampoo, resultó ser crema de enjuague. Y esto creíamos que era una crema de enjuague y no era una crema de enjuague. Era un tratamiento para el pelo. Y yo había comprado esto pensando que era shampoo, crema. Y digo, bueno, llevo este que está en oferta, lo llevo. Pero ya había comprado este también, así que no voy a dejar que se venzan. Soy la única que usa todas estas cosas en la casa. Porque Tizzy no usa nada de esto, solamente lo baño con shampoo Johnson. Y Rubén tiene su shampoo especial de capilatis. Así que alguien lo tiene que usar. Lo uso yo y me está funcionando muchísimo para el pelo. Me deja divino. La verdad que todos me re gustan. Mi mamá tiene el pelo rubio platinado y ella usa este solo. Y también le funciona de 10, así que cualquiera de estos es re bueno. Así que si ustedes tienen el pelito un poco maltratado por muchas tinturas y todo eso, esto les va a ayudar muchísimo. Hacer tratamientos te ayudan un montón. A mí, eso de los aceites de coco, almendra y todo eso no me funcionan. Ya lo intenté cuando era más chica, nunca me hizo nada en el pelo. No tenía rubio platinado. Les voy a dejar acá una foto. Nunca me funcionó. Sí, ese pelo tan largo era mío. No tenía extensión. Así que esto es lo único que no funciona ahora. Después de todo el desastre que hice en cuarentena, me teñí de todos colores. Me he hecho de todo. Ahora tengo el pelo re largo. Y no, por ahora no me lo voy a cortar. Va a quedar así. Así que nada, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya servido. Aunque hayan con que les haya servido uno de todos estos, ya me reconforma. Así que ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.